Ahora en serio una que habla de amor Hombre cruel Hombre vil Hombre cruel Hombre vil Rompiste un corazón de enamorado Rompiste un corazón que te quería Rompiste un corazón que te amaba Y ahora la extrañas Claro que sí Ella es para mí La asesiné La asesiné Rompiste un corazón que te amaba Hombre cruel Hombre vil Muchas gracias, muchísimas gracias Infinito... Rompiste un corazón que te amaba Rompiste un corazón que te amaba